Yo me quería suicidar De ver mi suerte tan mala Cuando un orgío me consigo Otro llega y me lo gana Y hoy no voy a permitir Que me haga una más aguada Hijos de María Morales Para eso traigo mis balas Para que me la ganes No cambié de decisión De quitarme yo la vida A mí me la dio el Creador Para que busque a mi amada Hoy no voy a permitir Que me haga una más aguada Hijos de María Morales Para eso traigo mis balas Para que me la ganes Que me haga una más aguada 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 Que me haga una más aguada